Kandiman, Kandiman, ya regreso Kandiman Kandiman, 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 Kandiman malo que pensé darte una mano, porque trajiste a tu crew y yo traje a mi team, todo se decide en esta noche de Halloween. Estas debilidades ante el de nada es un honor, poder enfrentar cara a cara una leyenda del horror, bueno es leyenda, ahora te queda mejor ser un cretino, gracias Gary Movie perdiste tu orgullo de asesino, de asesinos perdón, olvide que no actas solo, ser asesino no es estanquear, son las burlas de todos, películas de terror me encantan mas que nada, dos simples esta adolescente detras de la mascara, todo va bien, no se lo crees, a donde vayas te perseguiré, nada por aquí, nada por allí, no sabría decir si ahora me ves, no tienes nada que hacer Leslie, hoy vas a sufrir, ves mi, cuchilla afilada que deja su lugar marcado, no mercy, generaciones enteras me temen, el asesino mas conocido, todo es solo un intento de killer que se ha quedado en el olvido, llevo la hora de tu despedida y yo toca que tu destino pase lista, dígame cuando alguien mejor que yo aparezca, lo que no creo que exista. Hola hola quiero desearte mucha suerte, ya que luchar contra mi es como un suicidio, por alfabete recuerda tu eres un juguete, asi que sea un buen chico y quédate en el olvido. tantas secuelas y secuelas, te convertiste en comedia, pasaste de dar pena y ahora eres una guia, tu remake de apereza, me resulta una pena que yo tenga lobe y tu no eres nada de lo que solías. Pero que dices no mo, si no sabes ni como, ser un buen slacker y vienes a querer retarme, estan solo un poco el que me lleve el oro, ser mas querido, entretenido, jamás podras igualarme. Tu medición no se compara en nada al poder de dan bala, balas van a tu cara y a mi esas no me dañan. Ya eres un duende, como los del viejo barrigón, al enfrentarme a mi volverás a tu forma tu amigo. Un demonio de verdad, no mierdas de Pennywise, lo único que va a flotar es tu sangre al despegar. Mis armas se emergen, no se limitan el miedo, ni mis armas decapitan lo que tuve son tus sueños. Los adornos y los devoro, no me limito con niños, se te hizo tarde pa' la fiesta y a mi para el exterminio. Hola creeper, ¿quieres ser mi amigo? Puedo quitarte esa cara que tienes de un sopito, pero por favor intenta no hacer ruido. Bienvenido. A mi circo, al circo de la diversión y maravillas, esta vez te equivocaste al llevarme a tu alcantarilla, ya que abajo todo es pelota, menos tu, tu juegas, tu juegas, me es la línea. Vaya, que me ha tocado ahora otra plaga, tu Patrick Baitán, para mi no eres nada, nada no voy a sentir nada. Cuando te maté, un pilantroco, un maniquín, bien, podré fotografiarte, y es que la gente como tu me da asco, comparando a un American Psycho con otro maníaco, que se siente cuando puede que todo esté en tu cabeza, si te lo preguntas, llegan los primeros sacos. Pero, ¿quién es este putano que se cruza en mi camino? ¿A quién le importa asesinarlo? Seré un buen aperitivo. Frank, cito como tu nombre, eres insignificante, te lías con maniquí, vaya que freaky repugnante. Que soy un pedante, ¿acaso no sabes quién soy? Soy el puto psicópata más grande de esta nación, así que corre, intenta escapar, dame más diversión, pues sin catarsis no significa nada esta confesión. Cuando cae la noche y Ronald Jones Jr. tiene hambre, vestido de Santa Claus traigo regalos de sangre. Y a todos los ingratos que pretenden enfrentarme, no les van a quedar ganas ni de mirarme. En aquel orfanato no te cortaste bien siempre, que ese es el motivo de que haya venido a verte. Santa Claus, pero yo soy más fuerte, que los hados son cobardes y aquí hay otro más valiente. Mi abuelo me dijo algo, algo que yo no voy a olvidar. Santa Claus is coming to, to town y te está vigilando. Y algo vio y no le ha gustado, ¿por qué matas con máquinas? Máquina un plan aunque ensucies tus manos. No te llevas mi cartón, versión de yo renovado, has sido un niño malo y los niños malos son castigados. Bienvenido a la colina, ¿quieres sangre? Vente, eres mi juguete, chupa a mí, chupete. Leather face, te queda hasta atrás, ¿lo veis? Nunca estarás a la altura del jodido babyface, ¿ok? Está sonando el soneto de la muerte, bailando un vals con tu cuerpo sonriendo. Aunque no respira, ahora está sin vida. Tengo más ganas de jugar, ¡venga! ¿Qué pasa el siguiente? Cabece la matanza, el chifo, la moto, cierre en esta tierra desierta. Ya quebran tus esperanzas, viste mi cara incierta. Son restos de mis víctimas, tengo un déficit mental, pero con potencia física. Tu película perdida, solo un fin de guardería, comparada con la sangría que provoca mi familia. ¿En serio babyface, pretendes asustar en escena? Sale el original, solo la vergüenza ajena. Entra mi atracción, mi nene, las balas no te detienen. Veamos si está hecha en tu cabeza suficiente. Si explotan tus pelis como a ti, no te me mueres suficiente. Myers, yo no seré a quien te frene. ¿Crees que lograrás algo nomás? ¿Estar parado? ¿Cuchillo de cocina? Vamos, no me cierres tan básico. Asesinas mucho tanto que en tu próxima secuela morirán mis ganas al ver tu regreso en cartelera. Has abierto tu local en mi noche de Halloween. Y aunque es para festejar que escapaste al fin. Pero no te va a funcionar una vez más. Después al encerrarte en tu lugar, no podrás escapar de mí. Mi máscara impone frente a la tuya, bebé. Que depende de que su hermano haga sus planes por él. En la persecución siempre doy un final per se. Como el final de tu filme quedaste contra la pared. El terror personificado. Yo estaré muy viejo, mas no tengo cabeza de clavo. Será el martillo que te causará un martirio. Que no es que les moleste fans de sadomas o quisma. Atácame, torturan hasta matarme en vano. Será el punto de asustar a la perra del Leviatán. Crees que has pasado por todo y ver al infierno a la cara. Nunca, aún no exista nada. El libro que de Talman dime que tal va. Tiene la mitad de mi carrera. Calma, ya sabes mis cadenas, no importa la dimensión. Seré tu Leviatán, los clavos de tu perdición. Es tan aburrido y soso que seguro muchos otros. Así como nosotros no conocía ni tu rostro. Pienso al cruzar ese portal, más ahora es distinto el cuento. Ahora el tormento es eterno. Bienvenido al infierno. Pero que cosa, me invocaron en Halloween. Y los seres de Stephen King dan tanto miedo como yo. Saber si el alien puede contra el Bonking King. Será tu fin, fuiste marcado por mi maldición. Soy como un fumigador, acabando tu colmena. Que a mí la noche será hasta que dictó tu condena. Pero que pena, el octavo pasajero era el impostor. Detectarte de la nave siempre fue la solución. Al final en esta arena, esas llamas que te queman. El remanes ha sido de mis venas. Y de un tiro tu condena. Llegamos a cien, todos ven colmena. Crémen, no eres quien para ver la reina. Ya que para traes y si das pena. Y para mí, son rey y serina. Soy Jason, te estoy esperando en mi dulce isla. Entrada del pantano a la espera de tus cenizas. Fue la son una mierda más con la continuidad. Ya que el inicio de todo fue un lago de cristal. Yo no estoy solo, un copotre no me acompaña. Con una chacalva así que solo el tronco quedará. No te prestes a temer a nadar, pues no te ahogarás. Ya que te lo aseguro, pues tu cuerpo flotará. Ya me asesino, se mantendrá sin cambios. Pues con un hacha en la mano pienso matar a este plagio. Soy el dios en este lago y tú eres flágil cual cristal. No me ahogo ni me mato porque soy inmortal. Victor Crowley, no te igualas ni a mí. Ni a mi machete ensangretado, ni a la fama que abjerí. Vine a cumplir mi venganza y en mi camino te metes. Porque yo traeré tu muerte aunque no sea viernes, te sé. No dirás que comience el juego, ¿verdad? Mejor quitarás, tu que no verá que haba de llegar. Decolector te dará fin porque en mi jardín las manas hierbas siempre se quitan de raíz. Tick, tack, John Kramer, tiempo pasa rápido. Venga, que te doy tres horas como máximo. Pero conmigo el resultado nunca ha cambiado. El cáncer o yo viejo, el juego terminado. Las reglas son sencillas, quiero jugar un juego. Mas yo quería el recolector, no el DVD y su trapero. Haciendo sincero, con tus actos estás satisfecho. Por tus pocas luces quieres otra lámpara en el techo. Abreciente intento y fanatismo, mi obra insana. Mas si haces una chateza, haz la bien o ten buena drama. Recolectas lo que siembras o si acabas muerto luego. Siendo otro buce al que le falta una pieza, fin del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!